Hoy 17 de abril nuestra iglesia recuerda a Santa Catalina de Tecahuita, Virgen. Nació en un pueblo cerca de Auresville, Nueva York en el año 1656 y era hija de un luchador de la tribu Mohawk. Ella tenía cuatro años cuando su madre murió de rubiola. Esta enfermedad también atacó a Catery y desfiguró su rostro. Luego de este evento que marcó toda su vida, Catery fue adoptada por sus dos tías y su tío. Catery se convirtió al catolicismo durante su adolescencia. Ella fue bautizada a los 20 años y esto ocasionó una gran hostilidad hacia ella por parte de su trigo. Aunque tuvo que sufrir grandemente por su fe, ella se mantuvo firme en sus creencias. Después de un tiempo, Catery se fue a una nueva colonia indígena en Canadá. Allí, ella vivió una vida dedicada a la oración, a la penitencia y al cuidado de los enfermos y ancianos. Cada mañana, aún durante los inviernos más fuertes, ella se instalaba frente a la puerta de la capilla hasta que la abriesen, a las 4 de la mañana y se mantenía ahí hasta la última misa del día. Catery era muy devota a la Eucaristía y a Jesús crucificado. Murió el 7 de abril de 1680 a la edad de 24 años y es conocida como la flor de Pascua del Homo Havax. A la devoción de Catery se le atribuía el establecimiento de los ministerios para las tribus indígenas en las iglesias católicas de los Estados Unidos. Catery fue declarada venerable por la iglesia católica en 1943 y beatificada en 1980. Luego de su beatificación, el 22 de junio de 1980, Santa Catery Tecahuita es la primera indígena americana declarada beata. Su festividad se celebra el 14 de julio en los Estados Unidos y en el martirologio la recuerda el 17 de abril. Ella es considerada patrona de la naturaleza y de la ecología tal como lo es San Francisco de Asís. Las силidades y aleluros de la historia de la 58 años de los Estados Unidos y en el flujo de los Estados Unidos. Lead nave contigo. Amén.